Somos la voz de una actividad, la emisora católica del Tachirá. Continuamos hoy con el cuarto día de la novena a Nuestra Señora de los Dolores. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes quería haber muerto que haberle ofendido. Y propongo firmemente, ayudados por tu divina gracia, no pegar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Amén. Oración inicial. Oh Virgen, la más dolorosa del mundo, después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada. Te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por todos nuestros pecados, como tú sufriste por los nuestros, a fin de que, crucificando mis pasiones y con cuspicencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado. Oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor. También te pido, por tus dolores, que oigas mi petición en esta novena, y si conviene, me la concedo. Y la petición que vamos a pedirle para esta novena es por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos inmigrantes, para que nuestra Madre Santísima de los dolores también interceda para poner fin a esta pandemia y por la paz de Venezuela. Cuarto día. María busca a Jesús perdido en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre y acababan la fiesta. María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta, creyendo que estaba en la caravana. Caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlos entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlos, sus padres quedaron maravillados. Y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió, ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. La reflexión la vamos a meditar, es el texto Luca 2.41, del 41 al 52. Luca capítulo 2, versículo 41 al 52. Cada quien en su casa va haciendo su propia reflexión. Oración del cuarto día. Oh Virgen dolorosa, por el dolor que sufriste cuando perdiste a tu hijo en Jerusalén y estuviste tres días buscándolo, te suplico que nunca yo le pierda por el pecado y que si lo pierdo, lo busque con arrepentimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la oración final. Junto a la cruz de su Hijo, la madre llorando se ve. El dolor lo ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigues en la cruz. Cruz del hecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Cruz del abandono del amigo, del olvido y de la traición. Cruz de las amenazas y del miedo, de la tortura y la prisión. Cruz de los que sin esperanza sufren, sin saber por qué. Cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, Virgen de los dolores. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como Madre y Modelo de Cristo. Acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signos del gran amor que tienes para con todos nosotros. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa, el que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen de la Consolación, que tu martenal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, nos permita que te ofendamos durante esta noche y para eso darnos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta Santa Novena a la Virgen de los Dolores. Los esperamos mañana en la nueva jornada. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Salve Virgen de Jerusalén, Mujer sencilla y humilde, con un corazón lleno de paz y amor. Enséñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste, Hágase en mí según tu voluntad. Virgen de Jerusalén, Madre de Dios, Eres el camino más corto que su corazón, O sea, que son con tu mando, O sea, que son con tu mando, Cúbreme. Intercede por mí, Madre mía, Oh, dulce Virgen María, Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Intercede por mí, Madre mía, Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Salve, Virgen de Jerusalén Eres auxilio y consuelo del cristiano Ruega por mí y por toda la humanidad Enséñame a decir siempre sí Sí, como lo hiciste tú cuando dijiste Hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén, Madre de Dios Eres el camino, más corto de Jesús Por eso con tu manto, cúbreme Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Virgen de Jerusalén Virgen de Jerusalén Eres la estrella, la mujer más hermosa de Israel Eres nuestra madre Y quien te acoge en su corazón Se hace discípulo del Señor Y por siempre vivirá en su gloria Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Por eso llévame de tu mano Que confiado Por eso llévame de tu mano Que confiado Contigo iré 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 ¡Gracias por ver el video!